Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada hoy por streaming organizada por el Comité de Universidad, Formación y Empresa, que con tanto acierto dirige Cristóbal Casado, pero que cuenta con un grupo de gente que participan y que viven verdaderamente el Instituto de Ingeniería, pues como pocos comités lo hacen, y la verdad con una cosa muy interesante, que es el apoyo hacia los nuevos estudiantes, las nuevas promociones de ingenieros que son los que van a sacar adelante este país en el futuro. Y la verdad es que se ocurrió hace la tercera, que ha habido dos ocasiones, el tema de hacer una carrera profesional a través de las mentorías, del mentor ya mentorizado, y lo que se trata hoy es de poner en valor ya la experiencia que se ha tenido en estos dos primeros programas y anunciar que va a haber un tercer programa de mentorías, y he prometido que no iba a estar más de un minuto, creo que llevo 45 segundos, los otros 15 segundos son verdaderamente para animaros, para que no perdáis las ganas de seguir haciendo esto, dan las gracias, por supuesto, a todos los que van a participar hoy como mentores y mentorizados, que no los voy a leer porque quitaría tiempo a la jornada, y eso sí, solamente nombrar a parte de Cristóbal a Santiago Vives, que va a ser la evaluación del programa de mentorías. Muchísimas gracias a todos, voy a seguir la jornada, hoy no me voy a marchar, voy a estar aquí hasta el final, porque me interesa mucho, porque este es el futuro del Instituto, y muchísimas gracias de nuevo, Cristóbal, por tus iniciativas. Pues muchísimas gracias, Pepe, la verdad que estás llevando al Instituto a un nivel altísimo y te estamos muy agradecidos. No, lo lleváis vosotros. Yo, por mi parte, esta vez voy a hacer un resumen de la guía que hemos desarrollado sobre el programa de mentorías. Es una versión que hice para la Asociación de Ingeniería de Minas y Energía, pero realmente es aplicable para todas las ingenierías, salvo por los sectores industriales. Siempre decimos que no recordamos seguir la guía, pero a la vez insistimos en que es una referencia para que se aplique con flexibilidad. Un segundo. Bien, realmente yo, como buen ingeniero, también tengo que mejorar bastante en esto de hacer presentaciones. Yo prácticamente pongo la presentación, lo que más o menos voy a decir. Pero, por otro lado, así sirve como resumen directo. El mentor y el mentorizado, la idea es que mantengan reuniones de una o dos horas, que pueden ser presenciales o online, durante, o sea, cada tres o cuatro semanas, durante cinco meses. ¿Ahí, por favor? Sí. ¿Se me oye? Sí, sí, adelante. Y el objetivo es que después de estas aproximadamente seis reuniones, el mentorizado o la mentorizada, pues dispongan de un plan de desarrollo de carrera profesional, que puede ser a corto plazo, a medio o a largo plazo, y que lógicamente lo establece el propio mentorizado o mentorizada. Antes de la primera reunión, ambos comparten el currículum y se leen esta guía detallada que hemos preparado. En todo el proceso, la relación es de confianza y lo que se trate es confidencial. Nosotros sugerimos que se desarrolle en tres fases que ahora vamos a resumir a continuación. La primera fase es la de autoconocimiento y expectativa del mentorizado. Perdona, Cristóbal. Lo que podemos hacer, de momento, los que no estén interviniendo, que apaguemos el micro y así no habrá interferencias. Vale. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias. La primera fase, como decíamos, es de autoconocimiento y expectativa del mentorizado respecto al mundo de la empresa. Esta se puede hacer en dos reuniones y el primer paso es conocer el mentorizado o mentorizada, conozcan cuáles son los diferentes sectores industriales o empresariales existentes en su rama de la ingeniería e identificar tres o cuatro que más le atraigan e interese. Aquí pongo bastantes ejemplos aplicables a minas y energía. Por no alagrarme mucho, pues, obviamente, el sector de minería sería uno de los sectores a tener en cuenta. El de energía, el sector de materiales. Hay muchos sectores donde la diferente rama de ingeniería, pues, pueden trabajar, incluido administración, universidad, etcétera. Y de estos sectores, pues, como decíamos, identificar alrededor de tres que sean de interés. El segundo paso es conocer las áreas, funciones y procesos que existen en una empresa, en el product life cycle de una empresa, y que el mentorizado identifique las que más le gustan y las que no le gustan. También, si tiene claro que alguna no le gusta, pues también está bien, porque así descarta y facilita la selección. Aquí también hay bastantes ejemplos de áreas, funciones y procesos. Ya cita diseño, producción, supply chain, gestión transversal, como puede ser informática o medio ambiente. También hay muchas áreas, funciones o procesos. Y aquí, como decíamos, identificar cuáles son los que más le gustan y las que no le gustan. El tercer paso dentro de esta primera fase es identificar las competencias transversales necesarias y valorar de cero a diez el nivel que tiene el mentorizado cada una de ellas. Aquí, las catorce primeras son el resultado de una encuesta que hizo el instituto con APD, que le preguntamos a 528 empresarios y directivos para que nos dijeran cuáles eran las competencias transversales que las empresas demandan más de los ingenieros. De todas las más importantes, trabajo en equipo, pero también capacidad crítica, innovación, etc. Hemos añadido tres al final, también porque hemos aprendido desde entonces, para el caso de que el mentorizado, digamos, aspira a tener una carrera de gestión general, pues es necesario que sepa de recursos humanos y de coaching, también de gestión financiera y de business case. Y también hemos añadido ODS, porque realmente hoy día todos los ingenieros tienen que manejar bien las ODS. El cuarto paso es simplemente un recordatorio para tener en cuenta en parte del mentorizado que hay áreas y sectores emergentes que puedan tener un gran presente y futuro profesional, como pueden ser hidrógeno verde, lavomateriales, fusión nuclear. Con esto hemos terminado la primera fase, en la que el mentorizado de alguna manera se conoce a sí mismo. La segunda fase es la división de carrera profesional a medio o largo plazo, que también se puede hacer en dos reuniones. En ella, en el primer paso, el mentorizado conocerá los diferentes tipos de carrera profesional y las capacidades que requieren el correspondiente tipo de carrera profesional. Por ejemplo, si aspira a una carrera de gestión general, pues sabe que va a necesitar capacidad de gestión y liderazgo. Pues bien, de los diferentes tipos de carrera profesional, que aquí apuntamos una relación de ello, puede ser una carrera técnica o de experto. Realmente es genial que la mayoría de los ingenieros hagan carrera de gestión técnico o experto, es la base fundamental. O como decíamos antes, gestión general, pero también puede ser algo intermedio, gestión técnica, gestión donario o programa, consultoría, empresario, o funcionario de la administración nacional o internacional. Pues bien, de esta lista de tipos de carrera profesional, pues el mentorizado tiene que identificar cuál es el tipo de carrera que más le gusta y se siente con capacidad. El segundo paso es dentro del tipo de carrera profesional al que aspira, identificar diferentes puestos profesionales que querría tener a corto, medio y largo plazo. En la propia guía detallada viene una relación buena de diferentes puestos profesionales. En el caso de que el mentorizado opte por tener una carrera en el mundo de la empresa y una carrera de gestión, pues en este caso nosotros recomendamos que empezara como ingeniero en una de las áreas, que funcione a los procesos que ha identificado dentro de los sectores industriales que le interesan, pasando, aspirando paso a paso a ser manager, gerente y directivo. Y el tercer y último paso de esta segunda fase, después de una reflexión profunda, definir la visión de carrera profesional a medio y largo plazo, que tiene el mentorizado con la orientación del mentor, y aquí también identificando qué nivel tiene de 0 a 10 en las competencias transversales para llegar a esa visión de carrera profesional. Es decir, que con la ayuda del mentor, si aspira, por ejemplo, a ser gerente de producción de una empresa del sector de materiales, pues tener claro cuáles serían las competencias transversales que se necesitarían para ser gerente de producción. Yo ya os adelanto que de las 14 que hemos puesto, prácticamente con mayor o menor nivel, se necesitan todas para tener una carrera de gestión. Para tener una carrera técnica, pues efectivamente hay 4 o 5 que no son imprescindibles. Ok, ya con esto pasamos a la tercera y última fase, que es la de realización del plan de desarrollo de carrera profesional. Hemos dicho que en la primera fase, el mentorizado ha identificado los sectores industriales o empresariales de su interés, así como las áreas, funciones y procesos que más le gustan. También ha identificado el nivel que tiene ahora en las diferentes competencias transversales. También hemos dicho que en la segunda fase, el mentorizado ha definido su visión de carrera profesional a medio y largo plazo, identificando los niveles necesarios en las diferentes competencias transversales y si necesita una formación sectorial complementaria, si va a trabajar en el sector de energía, pues a lo mejor un máster sobre energía sería conveniente, o si quiere gestión general, pues a lo mejor un MBA dentro de 3, 4 o 5 años de experiencia, pues también será necesario y en general casi siempre va a ser necesario experiencia internacional, pues a pesar de la crisis que tenemos actualmente, pues estamos en un mundo global y vamos a seguir en un mundo global. Pues bien, con todo esto, el mentorizado ya puede hacer su plan de carrera profesional, planificando los objetivos y acciones para cumplimentar el gap entre la situación actual y la que aspira profesionalmente a medio y largo plazo. Este plan es una serie de objetivos que tendrán una serie de acciones planificadas para cumplir el objetivo, incluyendo, como hemos dicho, formación en competencias y cambios de puestos de trabajo para gestionar lo mejor posible de su carrera profesional. Pongo aquí varios ejemplos de objetivos de acciones donde yo, para los que están empezando, pues nosotros recomendamos muy mucho realizar prácticas una vez uno empieza a trabajar para la evolución de la carrera profesional, obviamente aplicar a diferentes puestos de trabajo dentro de una empresa o de otra empresa. También ponemos varios ejemplos de objetivos y acciones de jobs, como por ejemplo, ya también lo hemos comentado, hacer cursos o webinars sobre temas profesionales o para mejorar las competencias transversales. Recomendamos participar en actividades que organizen la Asociación de Ingeniería correspondiente o lógicamente en el instituto donde estamos teniendo esta reunión. y eso permite desarrollar muchas competencias y hacer voluntariado con nosotros. También hay que tener el currículum actualizado y recomendamos tener los LinkedIn porque es la red profesional más importante del mundo y porque muchas empresas realmente utilizan LinkedIn en el proceso de selección. pues bien, tanto el mentor como el mentorizado en todo el proceso lógicamente se harán las preguntas que consideren oportunas y entre ambos buscarán las mejores respuestas. Una vez terminado el programa, es decir, ya disponiendo el mentorizado o mentorizada desde su plan de desarrollo de carrera profesional, solicitamos que cumplimente tanto el mentorizado como el mentor la encuesta de satisfacción y que se la envíen a Santiago Vives que es el coordinador del programa. Por mi parte, para terminar, decir que he participado en este programa y que realmente mi experiencia ha sido muy satisfactoria y ha sido realmente win-win para mí y para mi mentorizado. participé en el año 2020 y mi mentorizado hizo su plan de carrera profesional y tengo contacto con él cada tres o cuatro meses y confirmo que lo está aplicando con éxito excelente. Pues muchas gracias, Santiago. Era esto lo que quería resumir. Vale, Cristóbal. Muchas gracias. Bien, entonces, yo, como bien ha explicado Cristóbal, al final de la guía hay una evaluación del programa. En ella se hace una encuesta a los mentorizados y a los mentores. A ver, me imagino que no sé si me estáis viendo bien. Se te ve, se te ve. Vale. Bueno, en la encuesta tanto mentores como mentorizados valoran el resultado de su mentoría de plan de desarrollo de carrera profesional y les hacemos diez preguntas sobre los procesos de la guía principalmente que tienen que valorar como uno, la valoración más baja y cinco, la valoración más alta. Pues bueno, tanto la media, el resultado medio de las valoraciones de los mentorizados es un 4,65 sobre 5 y el resultado de la encuesta de los mentores un 4,61 sobre 5, lo que consideramos un resultado excelente de las mentorías. Bueno, además se les hacen una serie de preguntas. A los mentorizados les preguntamos las reuniones celebradas en este caso que he hecho la evaluación de los dos programas conjuntamente el del año 2020 y el de 2021 las reuniones celebradas medias sale en 7,6 entre 7 y 8 reuniones por pareja lo cual quiere decir que algunos han hecho alguna reunión más algunas reuniones menos. Les preguntamos a los mentorizados los títulos de los documentos elaborados. Estos documentos pues son nos indican que son pues todos los documentos que están en la guía de que hemos realizado para el programa en el Instituto de la Ingeniería de España incluyendo todas las actas de reunión y finalmente el plan de desarrollo de carrera profesional. Les preguntamos a los mentorizados en qué les ha beneficiado la relación con su mentor principalmente pues contestan que les ha ayudado en a autoconocerse les ha aportado experiencia y conocimientos del sector les ha ayudado a plantearse los objetivos les ha ayudado a mejorar sus capacidades les ha facilitado algún contacto les ha ayudado a reflexionar y a resolver problemas y finalmente pues les ha apoyado en el plan de carrera profesional. Bien les preguntamos también de qué manera la relación de mentoría podría haber sido más eficaz en esto pues nos hacen propuestas y nos hacen elogios del programa las propuestas bueno pues que hubieran más reuniones en grupos más reducidos entre diferentes mentores mentorizados tener contacto con otros Santiago aquí que ha quitado el micrófono vale pues no sé por qué se ha se ha quitado se ha desactivado solo eh eh antes decía Miguel también que había algún problema pero bueno ya me oí bien ahora ¿verdad? Sí, sí, sí perfectamente vale vale gracias eh bueno yo creo que me habéis me has avisado enseguida ¿no? no tengo que repetir eh nada más que eso que sí muy bien que dicen que les ha ayudado mucho completar los documentos de la guía eh que el programa está muy bien estructurado muy bien documentado y facilita mucho los objetivos que les ha aportado un buen apoyo conocimientos eh ayudar en la visión y confianza y ilusión eh que les ha ayudado a autoconocerse y a orientarse en su carrera profesional que están muy satisfechos en general y luego les preguntamos si les gustaría pertenecer a una red de ingenieros voluntarios para el apoyo mutuo y la colaboración y todos han contestado sí por unanimidad lo que son los mentores eh contestan a las siguientes preguntas ¿cómo crees que has contribuido a mejorar la carrera profesional a tu mentorizado? pues bueno pues más o menos lo mismo eh que les han dado apoyo les han ayudado a reflexionar a identificar funciones en la empresa les han facilitado algún contacto alguna visita eh han complementado la docencia e investigación universitaria bueno les les recomiendan que la que la complementen con trabajos empresariales eh eh que busquen en la donde hay demanda también les ayudan a buscar la demanda de puestos de trabajo eh les ayudan en la visión y expectativas profesionales en las competencias transversales eh y en general a ver muy bien alguien ha cerrado el micro que estaba abierto en general el mentor y mentorizado aplican la guía y el mentor aporta su experiencia y el mentorizado partiendo del autoconocimiento y la visión llega al plan de carrera eh les preguntamos a los mentores dentro de las cinco preguntas que les hacemos también de qué manera la relación de mentoría de carrera profesional podría haber sido más eficaz y bueno realmente pues bueno nos hacen elogios de que la guía es muy útil también dicen que las reuniones de grupo con mentores y mentorizados como la que hemos realizado este año a mitad mentoría el año pasado la realizamos a final y luego hicimos una jornada como esta también eh las reuniones con otro con otros mentores y o con especialistas también ayudan mucho a los mentorizados eh una propuesta que tenemos también es que se podría realizar finalmente una memoria breve y justificada del mentorizado y dar un premio a estas mejores memorias es una posibilidad eh los nuevos mentores y los veteranos aprenden también de las mentorías eh que es un tema muy importante que sea un ganar-ganar como comentaba el presidente del CUFE Cristóbal eh bueno lo que sí que es verdad que por temas de pandemia pues hemos hecho pocas sesiones presenciales o han hecho las parejas que siempre pues convendrá que hayan eh eh en la medida de lo posible pero que ha funcionado perfectamente igual y eh bueno eh la tercera pregunta que les hacemos a eh es eh así la tercera y última pregunta que les hacemos en este caso a los mentores es también si les gustaría pertenecer a una red de ingenieros voluntarios para el apoyo mutuo y la y la colaboración también han dicho que sí por unanimidad aunque por supuesto pues que implica dedicar algo de tiempo y y principalmente pues esto es lo que es la evaluación del programa de mentorías eh luego pues en preguntas eh al final pues los los que están siguiendo la sesión podrán hacer eh las preguntas que consideren eh por el chat eh ahora voy ahora pero ya voy a voy a pasar a presentar a los eh mentores y mentorizados que que por parejas irán exponiendo su experiencia eh bueno eh nos han pedido en primer lugar eh eh Ángel San Segundo y Sofía González intervenir porque Ángel tiene ahora la disponibilidad y luego no así que adelante eh Ángel y Sofía Ingenieros Industriales Muy bien Muchísimas gracias Santiago y Cristóbal Sofía tiene una pequeña presentación la puedes subir Sofía Buenas tardes a todos sí eh ¿tengo permiso para poder acceder? Sí vale eh ¿se me ve en la pantalla? Sí, sí Sí, sí Vale Se ve la presentación ¿no? Sí, sí Sí Vale Vale Bueno, pues buenas tardes a todos eh yo soy Sofía González Correa y he sido la mentorizada de Ángel Sasegundo y bueno vamos a hacer un breve resumen de cómo hemos realizado en estos meses la mentoría eh bueno lo he organizado lo hemos organizado una cronología en los objetivos que hemos alcanzado y unas recomendaciones futuras que vamos a recomendar para las próximas mentorías que la próxima que va a ser en junio que se va a lanzar en cuanto a la cronología seguida eh la primera reunión que tuvimos en septiembre fue una especie de toma de contacto en la que hicimos una planificación y la primera propuesta ya de Ángel fue que asistiese a una conferencia sobre los ODS para dar cuenta que está mal errónea Sofía una cosa es que está puesto en modo presentación con no se ve entera o se ve partido se ve partido si se ve en la siguiente diapositiva también vale a lo mejor como tengo dos pantallas a ver ahora ahora sí es que estoy con dos pantallas entonces a lo mejor yo estaba cogiendo la la del moderador en vez de la vista de de compartir pantalla vale se ve mejor sí perfecto en en esta primera reunión hicimos una propuesta de planificación y y me recomendó asistir a la conferencia de los ODS para conocer un poco más los aspectos porque ya que somos ingenieros industriales y en la carrera no nos comentan casi nada de esto pues poder empezar a meterme en este en este mundo bueno en la segunda reunión ya se hicieron comentarios de la fase 1 que había trabajado yo por mi cuenta y ya empezamos a limitar un poco hacia qué aspectos podía enfocarme en la innovación porque yo actualmente estoy realizando la tesis doctoral en la siguiente fase estuvimos escuchando comentamos las ventajas que tuvimos una reunión entre mentora y entre los restos de mentorizados y orientamos un poco los tipos de carrera y las competencias transversales que actualmente dispongo y que podría también las que no lo fomentar y en las siguientes reuniones comentamos la siguiente fase la fase 3 y estuvimos en búsqueda de becas y posibles contactos con empresas y universidades para poder desarrollar la tesis y también opciones de postdoc y finalmente pues hicimos una especie de un resumen de todos los aspectos tratados y preparamos esta presentación entre los objetivos para qué me ha servido esta mentoría pues podría decir que me ha hecho pensar en otras líneas de trabajo posibles como son la innovación y a lo mejor la posibilidad de optar para ser funcionarios ya que como voy a dedicar mejor la investigación o poder tener otras vías de las que no tenía previstas también poder darle un enfoque más económico y más industrial a la tesis que siempre se hace muy en el ámbito académico y también la opción de realizar estancias en extranjero de las cuales pues ya tengo una prevista para finales de este año en Suiza y nada como para finalizar tenemos ciertas recomendaciones para las próximas mentorías que Ángel va a comentar Muchas gracias Sofía pues la verdad es que bueno lo primero decir que apoyo totalmente esta iniciativa porque el instituto si algo puede y debe hacer es precisamente facilitar conocimientos entre unos y otros y desde luego es una experiencia win-win en la que yo he aprendido mucho de Sofía y he tratado de darle esa experiencia que ella lógicamente no tiene la verdad es que con sus conocimientos que son extensos y con su polivalencia su carrera profesional tiene pues más de una opción lo cual pues yo creo que facilita también y complica esta labor del mentorizado a saber qué recomendar pero desde luego recomendamos que que haya una búsqueda de patrocinio para esta iniciativa con objeto de ampliarla crear algún tipo de concurso que pueda hacerse más patente aquellas interacciones aquellas relaciones que hayan ido mejor crear una comunidad como se ha dicho para generar contactos y luego finalizar la mentoría con un plan de hitos es decir que no acabe en la reunión cinco o seis sino que pueda dar lugar a un a un seguimiento me parece que desde luego ha habido empatía y yo me he encontrado francamente muy a gusto con una persona tan competente con tanto compromiso y con tanto potencial en esas condiciones lógicamente pues pues es muy sencillo hacer una mentoría y ya digo muy gratificante esa es verdaderamente mi balance de esta situación muchas gracias muchas gracias Ángel vamos a dar paso a la siguiente pareja yo antes de nada quería también darle las gracias que no sé si lo he dicho darle las gracias Ángel por haberme orientado en todo esto que no quiero que se quede ahí que haya agradecido voy a dejar de compartir muy bien Sofía muchas gracias a ti también bien vamos a dar paso a la segunda pareja de incendios industriales en la que David Nieto Sandoval ha mentorizado a David de laoz adelante hola buenas tardes compañeros creo que os me escuchará bien ¿verdad? ¿no hay problema? sí vale bueno pues voy a comenzar yo ahora cuando termine pues bueno que continúe el compañero David de laoz la verdad es que bueno pues se ha hecho un buen match en este caso como bueno como supongo igual que el resto de compañeros porque lo que yo le he podido aportar dentro de lo que él estaba haciendo que él ya estaba metido mucho dentro de su área con el tema de laboratorios y ya estaba y ya estaba sentada a su carrera de alguna forma vale era pues presentarse a los concursos para ser ingeniero del estado vale es algo que yo profesionalmente no no conozco de cerca pero sí que conozco muy de cerca el tema de la administración pública porque bueno ya por mi parte profesionalmente la mayor parte de los encargos que elaboro están relacionados con este gremio con el de la administración y dicho esto pues bueno hemos los dos aprendido todo la parafernalia que tiene la preparación para formar parte de la red del cuerpo de ingenieros del estado enfocando en qué áreas o en qué departamentos pues tienen más proyección porque le auguro una gran proyección vamos sin duda es un craft y es una persona que tiene la idea muy clara es muy competente y le auguro una gran proyección y al margen de establecer en qué departamentos pues puede proyectarse más en su carrera dentro de bueno de la administración pública pues también le ha aportado contactos cercanos dentro de ese departamento ¿no? pues gente que está trabajando ya para que conozca qué tipo de trabajo se desarrolla realmente y qué funciones se desarrollan realmente con lo cual pues bueno yo creo que le ha aportado al margen de la preparación que está haciendo pues para poderse presentar a las convocatorias que van a salir a los exámenes pues tener también la parte digamos de oye saber o tener conocimiento de dónde se va a meter y realmente qué trabajo va a desarrollar ¿vale? entonces bueno esa ha sido mi labor en las sesiones que hemos mantenido y bueno cedo la palabra a David de la OZ para que pueda complementar o decir lo que quiera Bueno muchas gracias David pues en mi caso la verdad es que puedo complementar poco lo que ha dicho David ha sido una suerte tenerlo como tutor porque la verdad es que se ha involucrado mucho y el hecho de facilitarme contactos para poder incluso llegar a visitar las instalaciones de uno de los laboratorios de de la administración ha sido muy útil y no sólo por el hecho de conocer mejor cómo funcionan los cuerpos de los ministerios por dentro que que es algo que aunque conozcas no llegar a analizar una relación de puestos de trabajo de primeras también lleva su tiempo y en eso ha sido una gran ayuda David sino también por identificar porque al final siempre tienes que tener en estos casos un plan B para ya que obviamente no es nada seguro y poder identificar qué puestos te interesan y la proyección también te sirve para poder para plantearte mejor ese plan B y qué hacer en caso de que no pruebes el proceso selectivo y cómo poder buscar otro a la hora de incorporarme en mi caso llevaba tres años y medio trabajando primero con beca de investigación y después con un contrato de investigador en la universidad plantearme también si buscar en otros laboratorios si analizar otro tipo de investigación dentro del mismo laboratorio que a la larga me pueda ser útil porque al final en la universidad el problema que tienes es que salvo que llegues a profesor es una carrera difícil porque como investigador tienes normalmente los contratos temporales con lo cual al final la pandemia era un buen momento para empezar a preparar una oposición el programa me había sido recomendado por una compañera que había hecho anteriormente el programa anterior la edición anterior y la verdad es que ha cubierto completamente mis expectativas y bueno me gustaría agradecer tanto al Instituto de Ingeniería como a mi tutor por todo el esfuerzo que conlleva elaborar este tipo de programas y proporcionarnos ayuda porque son muy útiles y sobre todo contar con experiencias de ingenieros experimentados te hace plantear te ayuda a plantearte mejor como iniciar tu carrera más allá de lo que puedas conocer por la universidad Vale David pues muchas gracias a los dos David por vuestras presentaciones y damos paso a Luis Ignacio Carrascosa que ha mentorizado a Daniel López y los dos son ingenieros industriales adelante eso Daniel vale venga buenas tardes a todos voy a compartir mi pantalla no sé si veis ya si perfecto si si de acuerdo muy bien bueno pues bueno mi nombre es Daniel López ingeniero industrial actualmente soy bueno estoy desarrollando pues ejerciendo el ingeniero en una compañía en una compañía multinacional actualmente John Deere como dentro del área del supply management como comprador pues bueno pues a mí esta esta idea de participar en este programa me vino por una antigua compañera de trabajo que es miembro del colegio de ingenieros industriales de Madrid me habló muy bien del programa y tuve la suerte de bueno pues de de haber participado en esta en esta iniciativa para mí este programa pues ha sido muy muy interesante y especialmente útil ya que bueno pues gracias a tener la suerte de que Luis Ignacio haya sido mi mentor él ha compartido conmigo toda su vida profesional donde he podido aprender de su experiencia en el sector industrial y sobre todo de sus consejos y reflexiones como bien ha explicado antes Cristóbal bueno pues que con esta mentoría hemos realizado un trabajo de introspección donde hemos analizado funciones áreas procesos dentro de la empresa industrial así como analizado habilidades descubriendo pues fortalezas que son reales y debilidades sobre las que hay que actuar para que en un futuro en un corto periodo de tiempo pues se conviertan en fortalezas pero sobre todo me ha servido para aclarar y asentar ideas principalmente pues de cara al futuro todo este trabajo que se ha realizado lo hemos podido estructurar en un hipotético plan de plan de carrera profesional y yo pues he tenido la suerte de poder comenzar a aplicarlo en mi en mi puesto de trabajo actual y bueno pues ya nada más que dar las gracias a mi mentor a Luis Ignacio y también al Instituto de Ingeniería Luis te cedo la palabra muy bien perfecto gracias Daniel bueno yo un par de comentarios primero el bueno yo no conocía el programa me uní el año pasado a él y francamente felicito al Instituto por la iniciativa me parece una iniciativa muy interesante y bueno a pesar de que al principio todo esto del manual y tal me parecía un poco como demasiado vamos a decir prolijo lo cierto es que es una guía muy útil porque estructura muy bien Ignacio perdona para decirle a a Daniel que deje de compartir su pantalla no bueno no que la deje que la deje realmente yo voy a hacer un par de comentarios sobre alguna de las cosas que hay en la diapositiva no decía que a pesar de que al principio me pareció la guía como es un poco prolijo demasiado detallado todo y tal lo cierto es que luego en la práctica se ha demostrado como una herramienta muy útil porque si no se puede perder fácilmente el hilo entonces el contar con un documento estructurado de esa forma como ha explicado antes Cristóbal pues lo cierto es que viene muy bien porque se mantiene digamos en un flujo de información que tiene una lógica intrínseca que es útil para llegar al resultado final y eso está muy bien en segundo lugar para mí ha sido muy gratificante porque es cierto que hay veces que no sé tienes la impresión de que tu carrera profesional pues no ha sido tan importante o no ha sido tanta pero cuando hablas con una persona joven hay muchas cosas que tú le cuentas que a lo mejor para ti no tienen importancia pero yo creo que ilustran bien lo que puede ser una vida profesional y son muy útiles o sea yo recuerdo con gran cariño aquellos que me contaron cosas cuando yo era joven yo ahora estoy en esa posición y es una cosa realmente muy gratificante desde el punto de vista humano y por último una recomendación que bueno por si la podéis tener en cuenta realmente el programa tiene de duración prácticamente 12 meses porque empezó el año pasado en junio y estamos prácticamente en junio nosotros realmente empezamos más tarde porque por un tema de sorteo pues no nos emparejaron hasta el mes de septiembre y entre septiembre y finales de enero nos ha dado tiempo a tener 10 sesiones y realmente pues desde enero hasta aquí pues prácticamente no hemos hecho nada en ese periodo de tiempo de aproximadamente 12 meses nos habría dado tiempo perfectamente a mentorizar a dos personas entonces bueno pues no sé es una sugerencia que dejo ahí porque probablemente en ese mismo calendario pues caben dos mentorizados y se llega al doble de personas y nada más porque ya nos hemos comido los cuatro minutos muchas gracias vale muchas gracias me ha sonado sin querer el temporizador bueno pues ahora damos paso a la pareja de Pedro Jiménez que ha mentorizado a Fernando Hidalgo y son también ingenieros industriales adelante hola buenas ¿me oye bien? sí sí muy bien vale voy a compartir la pantalla y yo voy a dejar de veros a vosotros por favor decidme si vosotros la veis bien sí sí vale pues bueno como han surgido Santiago somos Pedro Jiménez Monpeán y Fernando Monpeán aunque tenemos el mismo apellido no somos familia y nos habíamos visto un par de veces en 12 años vale bueno Pedro si quiere comentar en primer lugar su objetivo Pedro lo he visto hace un momento creo que está en mute porque le voy a hablar pero no no sabía no sabía si tenía si tenía acceso no pues desde el punto de vista de digamos del objetivo como mentor pues realmente pues yo me lo planté como un apoyo al mentorizado pero una cosa que me llamó la atención cuando vi la la documentación que nos enviasteis era digamos que se nos ponía también a los mentores el aprender la metodología del programa de mentoría del Instituto de Ingeniería de Empresa de España y realmente pues la guía pues y vamos y lo que supone la metodología pues me ha parecido vamos perfecta pues con la estructuración con las fases con los ejercicios y que ha apoyado muchísimo el desarrollo del trabajo que en este caso fundamentalmente pues ha realizado Fernando en fin y ya pues continúo tú Fernando bueno pues mi objetivo al final era elaborar un plan de carrera profesional en el cual pues establecemos una hoja de ruta a seguir que es flexible porque los tiempos van cambiando y puede que tenga que adaptarla a lo largo del proceso y tener un objetivo conciso claro y realizable en un horizonte temporal prefijado por lo cual digamos que esto me permite por un lado saber hacia dónde tengo que enfocarme qué tengo que mejorar de mí cuáles son mis puntos fuertes y mis aspectos de mejora dónde puedo formarme más pero a la vez decir oye sé que esto me puede dar resultados en uno, dos, tres, cuatro años pero ojo que la vida cambia que las prioridades cambian me pueden surgir otras oportunidades que también hemos hemos incluido de alguna manera en esa hoja de ruta en cuanto a la experiencia pues desde mi punto de vista lo que más me ha aportado pues bueno tener un punto de vista diferente al que normalmente he tenido a lo largo de mi vida porque bueno pues mi entorno siempre me ha ido aportando ideas opiniones pero al final es gente que digamos está muy cerca de mí y que no me puede aportar lo mismo que una persona que pueda verme digamos desde dos pasos más atrás que es donde se ven mejor las cosas Pedro pues ha tenido a bien compartir conmigo pues un montón de vivencias anécdotas que bueno ayudan a tomar mejores decisiones basándome en experiencias que otra persona ha tenido y a tener pues nuevas ideas nuevas ideas que me ayudaban a decir oye pues a lo mejor este camino que yo tenía clarísimo tiene ramificaciones que yo no era capaz de ver el haber sido emparejado con una persona que vive relativamente cerca unos 10 minutos andando más o menos las veces que me he acercado por su zona ha permitido que no tengamos por qué hacer las reuniones por videoconferencia sino que podamos juntarnos y eso pues ha hecho que tengamos un contacto un contacto más frecuente muy fluido y la experiencia gracias a eso ha sido más positiva y enriquecedora yo creo que para ambas partes como me ha ido transmitiendo Pedro a lo largo de todo este tiempo y bueno en cuanto a porque nos pedís un poco perdona que te quería hacer una postilla en el tema de compartir experiencia algo que descubrimos casi al principio fue que también estábamos compartiendo escalas de valores escalas de valores que al final nos nos llevó a que efectivamente a la hora de hacer el plan de la carrera profesional pues también eso debería de ser compatible con la vida personal porque si todo lo enfocamos desde el punto de vista profesional pues a lo mejor hay cuestiones del ámbito personal de nuestra digamos familias etcétera etcétera que tiene que ser compatible y eso pues digamos ha aflorado al poco de empezar nada más que era ese punto vale en cuanto a las frases clave que un poco resumirían la experiencia pues una oportunidad de mejorar las habilidades tener un desarrollo profesional que al final era objetivo del programa una apertura a nuevas formas de pensar y un aprendizaje mutuo y los aspectos que hemos visto que destacábamos ambos de la experiencia es por un lado la confidencialidad totalmente había una confianza mutua yo compartía con Pedro absolutamente todo lo que llevaba dentro no me guardaba nada porque sabía que era una cosa entre los dos y que no iba a salir de allí ni había nadie más que fuera a saber cosas que al final son cosas personales de cada uno como uno entiende y afronta la vida y qué quiere hacer con su futuro y luego la motivación por mi parte pues estaba clara esto para mí era una ayuda que me va a marcar el resto de mi carrera profesional y por parte de Pedro que se ha volcado en ayudarme en todo esto y en enseñarme pues quiero darle las gracias antes de terminar por esto y un poco por todo lo que me ha dado a lo largo de este proceso y que me seguirá dando porque bueno ya hemos entablado una amistad y nos vamos a seguir viendo en el futuro y también aprovecho para dar las gracias al instituto por crear este tipo de programas que la verdad que son útiles para los participantes y que es recomendable para los jóvenes ingenieros que por lo menos les eche un vistazo porque van a acabar sacando bastante más de lo que van a dar y en cuanto a sugerencias pues tenemos una que es la retroalimentación y que Pedro puede explicar mejor que yo que al final es idea suya bien yo lo que lo que quería digamos recalcar es la suerte que hemos tenido a la hora de poder desarrollar este este trabajo y ha sido la proximidad nosotros hemos tenido todas las reuniones presenciales y eso creo que ha sido muy positivo y ha generado una cosa además de tomarnos unos cafés en sitios muy distintos y muy bonitos desde el mar al monte a la ciudad pues también yo creo que se ha digamos sembrado pues una relación de de esa derivada de esa confianza de amistad que va a seguir en el futuro y con relación al tema de la retroalimentación pues yo lo que pretendo con esto es el decir que este no es el punto final es decir bueno ya hemos terminado con el segundo programa de mentoría ya hemos cumplido los objetivos y tal el desarrollo del programa pues evidentemente tiene tiempo y entonces yo lo que apuntaría como sugerencia es tratar de establecer dentro de la de la metodología el digamos el que haya una retroalimentación de qué es lo que va pasando en uno tres cinco siete años digamos y eso pues puede ser bueno para el digamos pues para el interés del del instituto de la ingeniería de España que es en definitiva el que está dando cobertura a esta a esta digamos a esta actividad por mí decir que la experiencia ha sido tremendamente positiva y nada que seguimos dispuestos pues para seguir colaborando nada más vale Pedro y Fernando muchas gracias la verdad que habéis sacado muchos temas que yo también quería comentar bueno decir que las tres primeras parejas eran de Madrid esta cuarta eran de Murcia los dos hemos intentado siempre compatibilizar y ahora voy a presentar a la última pareja de ingenieros industriales los demás son de otras asociaciones y en este caso sí que no ha habido más remedio que hemos juntado y veremos cómo ha salido la experiencia a un ingeniero industrial a Antonio Caballero que es de Valencia con Javier Álvarez que es de Asturias adelante podéis empezar hola buenas tardes yo le diría a Javier que él es el protagonista y que le empiece a comentar su experiencia bueno se me escucha muy bien muy buenas Antonio bueno esto para mí la experiencia me recuerda ahora no me di cuenta de quién fue el mentor que lo comentó que parece que hemos tenido una experiencia parecida que era yo de la que de la que entré digamos no tenía a mí me habían hablado de esto pero no tenía muy claro cómo iba a ser y tal y yo lo que más me esperaba eran unas reuniones con el mentor y tal entonces para mí yo tenía muy muy enfocado esto como para solucionar ideas ver cómo enfocar las cosas más como charlas relajadas y como comentaba esta persona que lo siento no me acuerdo ahora del nombre de quién fue el tema de seguir la guía y demás de primeras sí que suena un poco como más pesado como que se lo comentaba a mi a mi mentor que era como deberes casi que tenías que hacer luego por tu cuenta y tal pero sí es verdad que ahora en retrospectiva después de de un tiempo sí te vas dando cuenta de que cumple una función muy útil aunque simplemente sea el hecho de cuando tienes que escribir algo que de lo que has hablado te hace darle una segunda vuelta buscarle las palabras exactas para definirlo claramente y sí ayuda a darle una segunda vuelta de rosca a veces encuentras cosas que no habías encontrado y sí tienen cierta cierta gracia yo personalmente lo que más me ha gustado Javier Javier perdona ¿puedes conectar la cámara y nos vemos? tengo un pequeño problemilla con la cámara me temo no hay problema continúa vale eso yo en concreto lo que más me ha gustado y sí le agradezco Antonio porque la verdad que queda estoy muy contento en ese sentido ha sido que realmente las charlas que son donde yo más me he nutrido digamos de esta experiencia sigue han sido como mucha mucha confianza muy como charlar con un compañero y demás muy relajadas y se agradece bastante en ese sentido para mí en ese sentido me ha gustado bastante me ha ayudado a enfocar a ver saber cómo enfocar oportunidades saber hacia dónde apuntar no era solamente decidir bueno pues estaría bien que pasase esto o lo otro sino cómo enfocar las cosas para poder conseguir esas cosas y para mí eso ha sido principalmente la experiencia y lo que más he sacado de ello Pásame compañero Muchas gracias Javier Bueno yo quería agradecer a Javier la oportunidad de haber mentorizado el haber realizado este camino este proceso con él yo creo que aquí estamos entre profesionales pero también estamos entre personas y las personas son muy importantes darle un toque humano a la relación en la que estamos trabajando y orientando profesionalmente ayuda a que el proceso llegue a esa confianza a esa reflexión a esa que está enmarcada dentro de esa confidencialidad y aparte de las fases que tenemos de conocimiento como profesional de ver un análisis y luego hacer un plan de carrera es importante complementarlo con un autoconocimiento personal incluso hemos hecho algún ejercicio con total libertad si se quería o no quería compartir por lo tanto creo que es muy importante a todo lo que se ha dicho que estábamos de acuerdo la visión persona por supuesto es un win-win cuando estamos compartiendo todas nuestras experiencias trabajar la visión a corto a medio y a largo plazo ayuda a tener una visión completa de hacia dónde se quiere ir y hacer ese plan de carrera y luego quería también compartir un par de apuntes uno ya lo ha comentado Javier y es el de escribir escribir es muy importante escribir incluso está está comprobado neurocientíficamente ayuda a la reflexión y lo que puede parecer una tarea difícil y una tarea con tanto computadora que tenemos etcétera el escribir coger un papel un lápiz y plasmar ese análisis esa reflexión ayuda muchísimo incluso hay corrientes como todo lo que es el visual thinking el sketch note etcétera que trabaja este tipo de materia y luego otra cosa que también como complementaria a todo lo que se ha dicho también lo compartimos es la importancia de leer los clásicos la lectura es muy importante sobre todo cuando van surgiendo distintos temas y a nivel persona leer los clásicos ayuda mucho podemos hablar de Marco Aurelio con sus meditaciones etcétera y nada más agradecer como he dicho a Javier agradecer al instituto el programa porque creo que es muy potente y sería un éxito continuar con él y nada muy agradecido por poder participar muchas gracias vale gracias Antonio y Javier bueno voy a dar paso ahora a Diego Martín que ha sido él ha sido el mentorizado y su mentor Víctor Gómez no no ha podido asistir a la jornada así que adelante Diego ingeniero de caminos hola buenas tardes se me escucha bien si si muy bien vale muchas gracias a todos gracias a ti Santiago y a Cristóbal por por esta oportunidad de participar en este programa y bueno creo que se ve mi presentación que esta la tengo compartida no si nada explicaros un poco que es un proceso interesante la verdad muy profundo sobre el que se indagan sobre miedos emociones sobre muchas cosas no también lo que has aprendido tus fortalezas tus debilidades yo ya había comenzado este proceso también un poco antes de este programa de mentorías y justo cuando cuando vi que que lo presentaste en la primera edición me vino como anillo el dedo y muy agradecido de poder haber participado en este segundo programa paso un poco a a describir un poco como ha sido este proceso como como comentabais fue una presentación yo me me presenté yo se presentó mi mentor me dijo lo que había lo que había hecho hasta ahora su trayectoria tanto personal como profesional después le presenté yo mi trayectoria actual y pasada también estudios formación y bueno un poco lo que se ve aquí en esta primera slide que hay un poco de todo como ya se ha comentado alguna alguna de las parejas ha comentado rápidamente vimos que que esto no solo no solo influía en la parte profesional en lo que yo comento aquí como como vida profesional sino que que había otra otra serie de áreas en las que influía ¿no? que por ejemplo por poner un ejemplo ¿no? que para si tú quieres ser jefe de obra una obra de estas gigantescas de una línea de ferrocarril en una planta industrial o cualquier otra pues probablemente tengas que tener un carácter marcado muy de negociación o muy de comunicación clara muy de o ser muy estricto en el pensamiento etcétera etcétera ¿no? o también influye la salud influye el estilo de vida que quieras tener ¿no? si quieres tener un estilo de vida más tranquilo más acetreado más internacional etcétera etcétera Diego perdona la presentación se ve un poco pequeña ¿la puedes ampliar? pues no lo sé lo estoy haciendo desde el móvil porque he tenido que salir de casa perfecto ahora vale perfecto vale entonces lo que comentaba ¿no? había muchas cosas que influyen ¿no? y sobre esto sobre esto es lo que lo que más esfuerzo hemos invertido en analizar estas influencias y ver pues al final este tipo de vida en la que qué tipo de vida desarrollar y después qué profesión ¿no? el primer paso fue después de haber definido esto hacer un dafo personal tanto debilidades y fortalezas personales como del entorno y las oportunidades que representa a través del estudio de las tendencias actuales de mercado esto nos llevó a que preparé una lista de cosas en las que podría ejercer pero podría que podrían gustarme por cosas que he hecho pasadas o preferencias y gustos como pueden ser estas que que estáis viendo en la pantalla desde los ODS que habéis comentado proyectos de infraestructuras urbanismo software que también está un poco metido en ese mundo gestión de activos inmobiliarios proyectos pasando por lo típico también de la oposición tanto de administrador del estado como ingeniero de caminos del estado coach bueno el coach está muy relacionado con la gestión de equipos de alto rendimiento en muchos casos muchos proyectos fallan porque no se saben gestionar esos equipos hidrología de cambio climático que es algo que está muy en boga ahora y que bueno personalmente sí que me toca un poco y por eso lo puse aquí programación de software ferrocarriles hacer una estancia en extranjero trabajar en extranjero montar una empresa etcétera etcétera un poco todas las oportunidades o posibilidades que había sin dejarnos ninguna ninguna atrás y a partir de ahí bueno pues entre el DAFO las oportunidades y las apetencias personales pues ya pasé a definir un plan un plan dentro este plan es para cada una de las áreas de vida que os mostraba antes pero bueno aquí solo solo muestro esta parte de la vida profesional porque creo que que es lo es lo que se se ha pedido y y bueno algunas de las ideas que pongo son que bueno pues que me gustaría dedicarme a ferrocarriles y BIM gestión de proyectos que en un futuro podría hacer una oposición de de administrador del estado luego también la de la unión europea después de tener experiencia en España que también puedes desarrollar una carrera como empresario coach y lo del blog que lo tengo pendiente de abrir en breve ya y que más tengo por aquí nada muchas gracias tanto a mi mentor Víctor Gómez como a todo el instituto de la ingeniería español por hacerme partícipe de esta segunda edición y desde aquí ya ya os digo como ya os he dicho por correo que sí que me gustaría participar si hay una tercera edición como como mentor bien Diego muchas gracias yo sé que he hablado contigo y sé que tú has trabajado mucho toda la guía y bueno es una lástima que tu mentor no haya podido estar pero yo creo que bueno has hecho un gran trabajo y bueno y nada y muchas gracias por ofrecerte ha sido el primer voluntario en ofrecerse como mentor para el tercer programa de mentorías así que muchas gracias nada a vosotros bueno la vamos a a dar paso ahora en este caso ocurre lo contrario y quien puede estar es la mentora que es Maricruz Díaz ingeniera ingeniero agrónomo adelante Maricruz no sé yo no he comprobado si estaba o no no está no la tengo ah vale pues pues bueno pues vamos a pasar a la siguiente pareja Cristóbal a ti no te había dicho nada tampoco Maricruz como ha dicho Miguel a ver que no estaba la he llamado pero no ha logrado contactar y si dijo que participaba vamos y tenía un resumen de de ella y de su mentorizada y estaba contenta algo habrá pasado sabemos que es una persona muy ocupada ¿no? bueno seguimos con la siguiente yo la voy a llamar ahora otra vez vale vale bueno pues entonces damos paso a Carlos Alberto Couros y que ha mentorizado a Oscar Escudero y los dos son ingenieros de telecomunicaciones adelante buenas tardes compañeros pues nosotros gracias a las nuevas tecnologías hemos podido hacer las reuniones porque lo teníamos un poquito más difícil Oscar en Madrid y yo en Gran Canal o sea los cortaditos esos de los que hablaba y el café Pedro pues nosotros lo teníamos bastante más difícil yo la verdad que no me no quiero repetirme porque compartimos bastante lo que se ha ido comentando a lo largo de de la jornada por cada una de las parejas y yo decirles que que sin duda para mí ha sido una experiencia muy muy gratificante era la primera vez que lo hacía y como como persona tenía muchísimas dudas si era capaz de transmitir algo de valor con mi vivencia y mi experiencia a un mentorizado y tengo que felicitar tanto a Santiago como a Cristóbal y al equipo que esté detrás porque las guías y que nos han mandado nosotros la hemos seguido y nos ha ayudado muchísimo a ir paso a paso y y ir planteándonos en cada momento los pasos a seguir si es verdad que nosotros en paralelo nos pusimos a través del whatsapp y creo que que comentamos muchísimas cosas de no solo de reunión en reunión sino que a la medida que íbamos consiguiendo cosas o salían dudas pues la verdad que le sacamos bastante partido a esa vía de comunicación yo decir que he tenido mucha suerte con con Oscar porque ha sido muy fácil trabajar con él yo creo que tiene una actitud muy proactiva muy abierta para aprender y a nivel profesional no tengo ninguna duda de que aquello que que se proponga lo va a conseguir a lo largo de la mentalización surgieron varias que él los contará después varias situaciones en las que hubo diferentes planteamientos y eso fue yo creo también enriquecedor para nuestra experiencia y por último a nivel personal pues yo me por resumirlo me llevo la gran alegría de que creo estoy convencido de que si Oscar en algún momento tiene alguna duda en la que sabe que le puedo ayudar me va a llamar porque aunque haya sido poquito tiempo creo que hemos cultivado una amistad y lo considero un amigo y sin más darle paso a Oscar que de verdad es la parte importante que nos comente lo que podemos mejorar y la utilidad que ha sido para él esta mentoría gracias ¿me escucháis? sí Oscar muy bien pues lo primero daros las gracias tanto al Instituto de Ingeniería de España que habéis podido organizar esto y la verdad que lo conocí un poquito porque me lo comentaron en la universidad y al fin y al cabo yo estudié telecomunicaciones continué con el máster y ahora estoy con la tesis doctoral y claro como ha comentado Carlos pues lo que es seguir la guía pues nos ha servido para no desviarnos mucho del tema pero además aparte de lo que se indica en la guía que hemos podido tratar diferentes situaciones personales que han ido ocurriendo pues he ido avanzando un poquito y en el planteamiento de mi carrera profesional pues en ese caso sí que sobre todo he tenido muy buena ayuda muy buenos consejos y he podido también conocer más allá fuera de la universidad porque al fin y al cabo yo solo conozco la universidad he seguido todo para adelante y no tenía ese conocimiento acerca de la empresa privada y me parece que es algo también muy bonito y que merece la pena vivir entonces en ese punto pues las conversaciones con Carlos sobre todo también no solo nos limitábamos a las reuniones que teníamos aproximadamente cada mes o algo menos sino que tenía ahí el número para en caso de algún problema que he tenido algunos que otros problemas o algunas que otras situaciones que tratar pues siempre estaba ahí para tratarme y para atenderme en cualquier momento incluso por vídeos llamadas de de whatsapp que hemos podido hablar no hemos tenido el privilegio de poder tomarnos un café ni nada por el estilo nos separan un poquito de hay una gran distancia diría yo entre nosotros pero bueno como él le ha comentado siempre que tenga alguna duda algún problema o cualquier cosa sé que va a estar ahí para responderme y para atenderme con mucho gusto hace poquito terminé el TFM y lo primero que me acordé fue para decirle además hoy me dieron la nota y se lo he comentado porque como él ha dicho aparte de ser mi mentor yo me llevo un amigo y para mí esta experiencia ha sido increíble la recomiendo a todo el mundo la verdad Oscar te faltó decir la nota yo coño en una matrícula en el TFM eso eso hay que decirlo hombre que es muy difícil de conseguir y además entre profesionales contra que saben lo que cuesta eso mi felicidad muchas gracias bueno muchas gracias Carlos además bueno tú tienes mucha experiencia a ver mira ahora justo me indicaba el término Carlos bueno tú como como es vicedecano o decano en Canarias ¿no? de telecomunicaciones pues tienes mucha experiencia ya también en lo que son las asociaciones ¿no? y en estos temas sí la verdad que me suelo meter en mucho salado y ahora que tengo tiempo que estoy con el PSI de Telefónica pues más todavía muy bien muchas gracias vamos a dar paso ahora ya a la última pareja en la que Rodrigo Pérez ha mentorizado a Jaime Pérez y ambos son ingenieros navales adelante muy bien bueno en primer lugar me gustaría dar las gracias al Instituto de Ingeniería de España por haberme dado la oportunidad de nuevo de ser mentor en el programa de mentorías ha sido un auténtico placer haber mentorizado a Jaime quien es aquí la persona más importante así que no quisiera quitarle tiempo pero ya que somos los últimos me gustaría hablar dos minutos sobre los beneficios que las mentorías ofrecen a los mentores de esta manera motivar a esta audiencia que tenemos para que para que se unan a este a este programa para mentorizar en el futuro y bueno básicamente las fases iniciales de la mentoría se trabaja en construir la relación ya lo han comentado nuestros compañeros anteriormente y la mejor forma es a través de la escucha activa y proporcionando una respuesta siempre positiva saber escuchar es una habilidad muy importante y que como mentores aprendemos podemos practicar también habilidades de liderazgo y gestión de personas en un entorno amigable que te ayudan a aprender cómo guiar y dar apoyo futuro a esos mentorizados como mentor también compartimos conocimientos y nuestra propia experiencia para la relación de mentoría porque es en dos direcciones el mentor expande su conocimiento y adquiere también nuevas perspectivas a raíz de la interacción con el mentorizado que en muchos casos nos obliga a replantearnos ideas y aprender nuevas herramientas especialmente en el área de la tecnología al compartir nuestras experiencias es como si volviéramos a vivir lo que nos ha funcionado o no en nuestra carrera profesional y nuestro mentorizado estará interesado en qué fortalezas pueden funcionar tanto en la vida profesional como en la académica porque en este caso en mi caso soy profesor en la universidad a la par que también trabajo en la industria privada y al enseñar o aconsejar se eleva la propia motivación en el campo profesional ya que al dedicar tiempo a otros que quieren aprender de ti pues también te reafirma en cualquier duda que puedas tener sobre tu propia valía y ser mentor también nos permitirá desarrollar habilidades que hay que aprender y practicar y que son muy variadas actualmente ya que los programas de mentoría están surgiendo en muchos entornos académicos profesionales y corporativos porque son aceleradores de aprendizaje y una forma muy útil de crear comunidades y por último los mentores en general mantienen contacto con los mentorizados más allá de los programas formales de mentoría lo que nos permite seguir más de cerca sus caminos hacia el éxito y sus logros en mi caso estoy seguro que Jaime logrará todo lo que se proponga y nada Jaime somos todo oídos Perfecto pues muchas gracias Rodrigo y también muchas gracias al Instituto de la Ingeniería pues nada lo primero yo sé que Rodrigo acaba de comentaros una lista enorme digamos de todos los beneficios que tiene así que yo lo que lo que voy a intentar es un poco ponerlo más en perspectiva en lo que en lo que afecta digamos en este caso al mentorizado yo lo primero que tendría que decir es que en la mentoría que yo he recibido ha sido lo que llamaríamos un proceso orgánico yo la verdad me he sentido muy cómodo muy cómodo con Rodrigo tenemos digamos muchos intereses en común y luego también pues hemos ido desarrollando también esa relación de amistad que ya creo que otros ponentes ya han comentado una cosa que yo veo muy importante en este tipo de acciones sobre todo es que haya confianza confianza en la persona tanto que está dando digamos no querría decir las instrucciones pero al menos es la persona que ya ha ido por ese camino y ya está empezando pues digamos más o menos puede haberse en algún momento haber estado en una situación similar antes se ha comentado que habría que mirar a los clásicos así que haciendo honor a ese comentario querría decir pues eso que el mentor al final se convierte en un virgilio dentro del Dante que tenemos cada uno y de ese digamos ese camino que va abriendo el mentor yo una cosa que sería muy importante en este digamos en este caso ha sido un tipo de mentorización en la que hemos querido entre otras cosas poder producir algo producir algo en el digamos ambos y en este caso por eso veis a mano a mano derecha se habla de lo que serían publicaciones entonces hemos tenido publicaciones digamos siendo autor y coautor tanto en publicaciones nacionales como internacionales y así como como un detalle interesante este viernes de hecho recibiremos un premio por una de esas publicaciones en este caso dirigida a mí al ser el autor de menos de 35 años pero igualmente digamos es un logro digamos hecho en digamos en compañía de Rodrigo y luego ya por no querer extenderme demasiado una cosa que sí quería quería mencionar es que al menos en la situación en la que yo me encuentro sobre todo me ha permitido mantener un lazo con la divulgación y la enseñanza de la ingeniería española Rodrigo imagino que la mayoría de ustedes sabrán que están muy interesados sobre todo en la divulgación de la historia naval española pues de mucho hace muchas conferencias digamos sobre ello y artículos y entonces en mi caso una cosa que ha tenido mucho valor es que me ha dado tanto el apoyo como la confianza para que de donde yo me encuentro yo me encuentro trabajando para una institución en Reino Unido pues darle una proyección internacional a esos conocimientos y en este caso a mostrar al mundo que la ingeniería española tanto tiene un legado histórico muy rico muy importante hemos sentado las grandes digamos bases en Europa pero que eso no se ha quedado ahí antaño sino que a día de hoy sigue siendo una cosa que está activa sencillamente pues somos digamos herederos de ese legado y nada y pues lo único pues querría otra vez pues dar las gracias gracias por haber tenido esta oportunidad vale muchas gracias a todos hemos terminado este estas presentaciones de mentores y mentorizados y el siguiente punto son preguntas conclusiones y acciones a tomar si si he visto alguna de las preguntas y ese criterio es para emparejar si quieres te complemento lo que estamos haciendo es por asociaciones de ingeniería es decir que en este momento dentro de las nueve asociaciones del Instituto de la Ingeniería de España pues han participado seis y en este segundo programa y probablemente también en el tercero participarían cinco que serían industriales indavales teleco caminos y agrónomos y las otras cuatro tienen su propio programa de mentorías que es parecido al del Instituto pero con algunas particularidades es decir que también lo tienen ICAE aeronáuticos minas y montes los que siguen como referencia la guía y los que digamos coordina Santiago son los que son autorizados por industriales navales teleco caminos y agrónomos de los que pretendemos identificar los participantes en el tercer programa de mentoría en cuanto a los cuántos demandantes hay realmente el año pasado contamos el grupo con cierta facilidad aunque nosotros seguimos el procedimiento del instituto y hay un proceso de autorización de las correspondientes asociaciones y eso a lo mejor retrasa un par de semanas pero pero en general este año pues aspiramos también a tener en torno a diez parejas y ese es el plan que tenemos salvo que si hay más solicitudes pues lógicamente lo encajaríamos luego Luis comentó en su presentación sobre reducir el tiempo y lleva razón realmente nuestra nuestra idea y así lo proponemos en la guía es que el tiempo del programa de mentoría sea de cinco meses luego ya es verdad que en este caso este año pues esta jornada por razones de de la mucha actividad que tiene el instituto pues acá hemos hecho más tarde pero sí que nosotros recomendamos a ver Cristóbal que se está introduciendo mucho ruido quien no está hablando por favor apaguemos los micrófonos pues eso nosotros recomendamos gracias nosotros recomendamos que sea en torno a seis reuniones en torno a cinco meses reuniones presenciales o telemáticas de una o dos horas cada tres o cuatro semanas luego ya es verdad que en este año pues desde que se ha acabado el programa de mentoría hasta que hemos tenido esta jornada pues ha pasado realmente varios meses luego en el tema de retroalimentación sí que creo que varios compañeros han dado la clave que la relación que se establece entre mentor y mentorizado o mentorizada pues es una relación de confianza de tal forma que posteriormente al propio programa de mentoría a disponer del plan de carrera profesional pues sigue habiendo un contacto porque hay una relación casi de amistad o de amistad realmente y nosotros como mentores animamos a los mentorizados a que cuando tengan una duda que llamen que no tengan la más mínima duda y de esta forma pues también haremos hincapié en esa idea aunque sí es importante que el programa sea de cinco meses esas aproximadamente seis reuniones y que el mentorizado tenga su plan de carrera profesional que de alguna forma a partir de ahí sea digamos dueño de su destino y totalmente autónomo sabiendo que puede conectar con su mentor en cualquier momento porque todos los mentores tenemos esa disposición como ha dicho Santiago antes el comité de comunicación va a proponer que se haga una red de ingenieros jóvenes y con experiencia que también facilitará que pueda ser más amplio la posibilidad de contactar no solo con el mentor sino con otros con otros ingenieros ¿vale? Santiago te devuelvo la palabra ponte el micrófono Santiago vale muchas gracias Cristóbal yo únicamente antes de pasarle la palabra al presidente para que haga sus comentarios o si considera clausurar la jornada lo que quiero decir es que en el chat hemos recibido más de 10 solicitudes en un principio nos solicitaban la guía yo lo que les he indicado he puesto mi correo electrónico igual que está también puesto en la jornada en lo que es la presentación de la jornada está mi correo y la ficha de inscripción para el tercer programa entonces que me escriban a mí o que me envíen la ficha y luego pues ya en función de la asociación que sea pues ya los derivaremos como sea necesario y ya con esto pues si el presidente quiere hacer algún comentario o alguien más quiere hacer algún comentario adelante sí la verdad que bueno como ya se esperaba ha sido un éxito la jornada y la verdad que lo que yo me llevo es la importancia que tiene el tema del mentor mentorizado y sobre todo que muchos de vosotros habéis accedido a este programa porque lo han comentado otros compañeros o lo habéis comentado en la universidad esto es muy importante cada vez más en el instituto es importante que vosotros hagáis de portavoces de lo que es hacer la labor que hace el instituto y concretamente me he quedado bueno tomar una nota más pero me he quedado con una nota de Jaime al final que hablaba sobre el tema de los asuntos marítimos aquí hay dos comités tanto comités de defensa como asuntos marítimos que hace un montón de conferencias con respecto a la historia naval y yo te invito a que visites las páginas el canal a todos los invito pero especialmente ese tema el canal youtube del instituto en donde veis jornadas además de un alto nivel de muy alto nivel pedagógico y de conocimiento tanto de la historia como de temas muy actuales es una pena que no se no se visite más estas estas páginas aunque bueno estamos teniendo varios repuntes hay jornadas que digamos que están en presencial incluso en streaming de 100 personas y que ahora mismo las tenemos ya en 800 900 visitas quiero decir que muchas veces no se dice el boca a boca sino el boca a oído funciona muy bien y yo os invito a vosotros que hagáis casi de apóstoles del instituto porque va a remundar en el bien de la ingeniería luego después también me gustaría dar por supuesto la enhorabuena a Oscar por el tener una matrícula de honor en el TFM que no es fácil conseguirlo y lo que sí querría también es comentar que estamos nos encantaría que os asociera y participéis de forma activa en los distintos comités hace falta gente joven hace falta gente como vosotros que habéis sido mentorizados para que encendáis la luz de la ingeniería Cristóbal lo conoce bien necesitamos nuevas vocaciones necesitamos necesitamos que la ingeniería llegue a toda la gente y entonces es necesario que vosotros os escribáis en el instituto y por último también deciros que hay una vocación es muy importante es necesario es necesario que lleguen ingenieros jóvenes a las administraciones ahora mismo en la administración española y las autonómicas no hay ingenieros ya quiero decir que hay puestos de muy alta niveles 28 niveles 29 niveles 30 que no se pueden cubrir porque no hay ingenieros ahora mismo en las plantillas de las administraciones no es el problema solamente de que vosotros no queráis ir y no queréis ir sino que no se han renovado muchísimos puestos que había de gente jubilada y es imprescindible que las plantillas los cuerpos del estado se rejuvenezcan y que se hagan convocatorias es una guerra que bueno una guerra no llamamos una guerra es una de los intereses y de los objetivos que tenemos en el Instituto de Ingeniería de España el incidir para que toda la administración y los distintos ministerios convoquen plazas de funcionarios de los cuerpos que tenéis acceso a ellos gracias al Máster Habilitante aprovecho la ocasión para que recomendéis a todos vuestros compañeros al que hagan el Máster Habilitante porque si no tampoco podrán acceder a esta plaza de funcionarios en fin dar las gracias a Cristóbal a Santiago Vives en este caso y a todo el comité del CUFE porque verdaderamente están tirando del carro con la juventud que es muy importante yo ya he terminado lo que tenía que decir pero luego la palabra y a Cristóbal también para que sabéis vosotros que soy los protagonistas yo solamente mis reflexiones porque ya os dije me quería quedar hasta el final para aplaudirlos porque es una maravilla lo que estáis haciendo para el Instituto y para el bien de la ingeniería sobre todo muchas gracias muchas gracias sí está bueno estaba respondiendo en el chat a quienes me han pedido también el link les he dado el mismo link de la jornada de mentoría pero he puesto mi correo electrónico todo lo que tenga cualquier duda que me escriba a mí y yo le enviaré la ficha de inscripción si no la encuentra o lo que sea necesario pues si Cristóbal y presidente del CUFE y José Trigueros presidente del Instituto si dais por concluida la jornada terminamos supuesto yo creo que sí muchas gracias a todos muchas gracias a todos éxito bueno muchas gracias gracias seguimos todos en contacto y esperamos vuestras solicitudes a los nuevos mentorizados nuevos mentores hasta luego hasta luego buen día a todos adiós adiós chau chau